Para seguir con lo mismo me acompaña el profesor Euclides Tapia, el doctor Euclides Tapia es director de la Escuela de Relaciones Internacionales. Oiga, y antes de hablar de Cataluña, ¿cómo está la situación de las relaciones internacionales en Panamá? Porque yo el otro día veía en un medio de comunicación a dos personas hablando del tema de Cataluña y la verdad es que me dio mucha pena porque se veía como que habían leído varios periódicos y no necesariamente los medios de comunicación. Y de hecho, AFP dice que Cristina Kirchner ganó las elecciones ayer. O sea que siempre pasa que a alguien se le va una de más. ¿Cómo está la situación de las relaciones internacionales, de estudio de las relaciones internacionales en Panamá? Bueno, en realidad la situación no está del todo bien en razón de que una vez más la Cancillería de la República intenta introducir modificaciones a la ley de carrera diplomática, lo que se presta a una posibilidad de que aparte de las intenciones particulares de la Cancillería, también se ha aprovechado por los diputados para introducir y golpear más aún esta ley. Me refiero a que la Cancillería está promoviendo un cambio que históricamente se ha mantenido la institución como tal incólume, es decir, todas las leyes anteriores que han regido la carrera incluyendo la última con su modificación, han establecido de que los funcionarios de carrera diplomática que eventualmente ocupen cargos en el gobierno o en el servicio exterior, porque tal o cual ministro, pues, le encontró conveniente nombrar a alguien en una dirección general dentro del ministerio o en otro cargo, pero que su rango en la carrera diplomática es uno de los más ínfimos o que no corresponde al rango que en realidad debería otorgársele ese privilegio. En ese caso, no se permite que el funcionario de carrera se le contabilice ese periodo que está en funciones en el cargo político para efectos de su antigüedad. La intención del gobierno en esta oportunidad, en la Asamblea, es que ese artículo se modifique y que se le reconozca para efectos de su ascenso de su antigüedad. Claro, porque se han nombrado ex vicepresidentes y ex ministros que al regresar entonces entrarán dentro de esa modificación. Y automáticamente ascienden en la carrera. Eso está prohibido porque eso es un cargo político muy bien remunerado. Por lo tanto, eso no corresponde al desarrollo natural de su ascenso dentro de la carrera diplomática. Todas las leyes han establecido eso. Este gobierno está preocupado por alterar esa situación, ese orden, no reconociendo que eso es una acción. Si eso pasa entonces a estos funcionarios políticos que han sido ministros, vicepresidentes, presidentes, no sé, y regresan, por esos cargos que han tenido, ¿podrían entonces de golpe y porrazo quedar por encima de los que están dentro de la carrera? No, no me he entendido o no me he hecho entender. Estamos hablando de los funcionarios de carrera diplomática. Aquel que ganó una posición en la carrera diplomática por concurso. Usted sostiene un escalafón. Normalmente los funcionarios de carrera diplomática que deben ser designados como embajadores de carrera o que deben ser designados como directores de alguna dependencia, por ejemplo, Dirección General de Política Exterior, en las dependencias más altas. Se presume que quien tiene el derecho es el que tiene el rango más alto, el ministro consejero. Eventualmente, tal o cual gobierno, pues, tiene algunos acólitos dentro de la estructura de la carrera diplomática que no tienen el rango superior y un tercer secretario, de pronto, lo designan saltando toda la estructura, el escalafón de la carrera diplomática como Director General de Política Exterior. ¿Esta modificación se ha consultado con los académicos? Claro, esa es la pregunta del millón. Eventualmente no lo han hecho. Ni siquiera la Asamblea, por lo menos la Comisión de Relaciones Exteriores, debió convocarnos. Se trata de la ley de la carrera diplomática y mínimamente tiene que ser consultado. Pero obviamente que la Cancillería no lo iba a hacer porque eso es una acción política. Eso es para politizar aún más de lo que está en la carrera diplomática. Eso es romper la estructura. Porque si eso ocurre, bueno, se va a promover de que no se va a respetar que quien tiene que ser designado, sea el designado. Miren, en este país, inclusive, hay ministros consejeros que ya fueron embajadores y están en una sede diplomática y le han puesto un embajador político, siendo ya el embajador de carrera, y ha tenido que bajar al rango anterior que tenía que haber de ministros consejeros. O sea, lo que yo quiero subrayar es que eso no puede permitirse. Tiene que respetarse el escalafón. ¿Cómo es posible que un ministro designa a una persona que no tiene el nivel, el rango en un cargo superior y le quiera contabilizar eso para su jubilación, para su ascenso? Eso es lo que estamos cuestionando. Eso no puede ser. Porque ya fue premiado, lo quieren premiar doblemente, en otras palabras. Ahora, aparte que lo primero políticamente, porque le dieron un mejor cargo, porque le dieron un mejor sueldo, ahora quieren que en detenimiento de los que están en la carrera normalmente y cumpliendo su ascenso debidamente, reconocerle al que le dieron el beneficio político y eso no puede ser. Vamos a darle seguimiento a eso que está sucediendo en las semanas. Sí, porque esto va a ser un debate en la asamblea mañana. En caso de que suceda. Ahora, vámonos a Cataluña. El tema en España, pues, este fin de semana hizo CENIC con la aplicación del 155 de la Constitución Española. Ha sido como muy importante para el gobierno español, muy criticado, por cierto, por la forma en que ha manejado el tema. El respaldo de Europa. ¿Se está convirtiendo la Unión Europea en un garante de quién hace las cosas bien y quién las hace mal? ¿O está haciendo bien? Lo que está haciendo la Unión Europea es lo que tiene que hacer, porque si no promueve la fragmentación del continente. Lo otro es qué puede ocurrir en España a partir de la medida de la aplicación de este artículo por parte del gobierno de Rajoy. Yo siento que va a acelerar las cosas, ¿no? Es previsible la proclama de la independencia por parte del gobierno catalán. Y lo va haciendo este jueves la proclama. Sí, es que si no lo hace ya quedan completamente, o sea, van a ser desautorizados, van a ser eliminados, se va a decapitar el ejecutivo catalán, se va a decapitar ya definitivamente el gobierno catalán, no se va a reconocer, va a existir, pues, de hecho, se va a controlar el gobierno desde Madrid, se van a aplicar medidas que tienen que ver con el orden económico, con la hacienda de Cataluña. Es decir, lo que establece la Constitución Española respecto a lo que implica el cese de la autonomía temporal de una de estas... Esta aplicación de la ley, pues, sería un freno a las aspiraciones independentistas, por ejemplo, del País Vasco, de Escocia, de Quebec... Esto es una medida política basada en la Constitución, pero que puede tener una respuesta política, también por la contraparte. O sea, tipo lo que hacía Gandhi en la India, lo que ya está anunciándose por la CUT, o sea, la desobediencia civil. Ya les digo, eso es una acción que va a provocar otra reacción. Uno, la proclamación de la independencia. Dos, la desobediencia civil. Tres, la acción del gobierno español de aplicar el 116. Y cuatro, la aplicación del artículo octavo de la Constitución Española que implica el uso de la fuerza, la ocupación del territorio. Tres, segundos. ¿Lo ha hecho bien el gobierno español? El gobierno español también está haciendo su parte, porque de otras formas, pues, promueve una solución que para todo el mundo está claro de que va a terminar en la aceptación de la independencia y eso no lo puede permitir el gobierno central. Por lo tanto, están asumiendo que tiene que hacer cumplir la Constitución. El problema es que aquí hay posiciones que son irreconciliables, insisto. Viene la desobediencia civil, viene la acción militar del gobierno español. Entonces, ahora, ya esto ha pasado en otras oportunidades. En el periodo entre guerras, Francia y Bélgica invadieron la zona del Rur de Alemania por casi dos años, año y medio, en virtud de que Alemania no pagaba las reparaciones de guerra. Pero ni para Francia y Bélgica, ni para Alemania fue sostenible esa situación. O sea, que si el gobierno central madrileño, español, ocupa Cataluña militarmente, que sería el último ratio de sus acciones en este sentido, llegaremos y hay una desobediencia civil en pie. Porque, ¿qué va a ocurrir con la economía española? O sea, este es un problema que hay que saber manejar porque las consecuencias pueden ser imprevisibles. Y le damos seguimiento a este tema y también a lo que está sucediendo. Lo primero es muy importante a nivel nacional para nosotros los académicos y la Escuela de Relaciones Internacionales. Vamos a estar en eso.